Hola, ¿qué tal? Soy Diego Cambianzo, desarrollador de software y editor de tecnología de PixCermico. Hoy vamos a hablar de AppsApp 2021, que es el concurso que Huawei realiza todos los años para los desarrolladores que trabajan con la plataforma de Huawei, en este caso para crear aplicaciones para Harmony OS. Lo interesante de este caso es que hay importantes premios. Gracias por ver el video. Esta semana estuve en un evento de Huawei en el que presentó varios productos, algunos de ellos con el nuevo Harmony OS. Si te interesa desarrollar para esta plataforma, Huawei invita a todos los desarrolladores de aplicaciones móviles a participar en la edición de este año, la 2021, de Huawei HMS Apps Innovation Contest, o AppsApp, en el que podrás ganar hasta $15.000 dólares. El concurso consiste en que los desarrolladores a nivel mundial hagan uso de sus talentos, sus habilidades, de su amor por las tecnologías del futuro, de las inteligencias digitales, le dice en concreto Huawei. Es por eso que gracias a los servicios móviles, los HMS, servicios móviles de Huawei en español, El concurso ofrece herramientas para construir aplicaciones para un mundo más conectado con el futuro. En esta edición, la edición de este año, tema es HMS Innovate for All, sería algo así como servicios móviles de Huawei, innovación para todos. En este caso, la empresa reservó $1.000.000 dólares para su programa Shining Star en materia de premios. El AppsApp se va a dividir en 5 regiones, para las que se designaron $200.000 dólares como premio para cada uno. Europa, Asia Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África. La convocatoria ya está abierta, es cuestión que entres al enlace que les dejo en los comentarios con todas las instrucciones y con más detalles de esta convocatoria para todos los desarrolladores. Este año, además, existe el Tech Women's Award, que busca inspirar a las mujeres desarrolladoras o equipos liderados por mujeres. Esta categoría solamente tendrá una ganadora. La edición del año pasado participaron más de 3.000 equipos, todos estos provenientes de más de 170 países. De cada una de las regiones fueron preseleccionadas 20 aplicaciones. Cubren diferentes aspectos de la vida cotidiana, como salud, vida saludable, educación, protección ambiental, educación, transporte y seguridad. En la actualidad, Huawei cuenta con un ecosistema de aplicaciones móviles muy sólido y diverso. En concreto, se trata de más de 134.000 de estas apps integradas con el HMS Core, lo que convierte a la App Gallery, la tienda de aplicaciones de Huawei, en la tercera tienda de apps más importante a nivel mundial. El Huawei HMS Apps Innovation Concepts se dividirá en muchas categorías. Mejor apps, mejor videojuego, mejor app de impacto social, muchas más. No se olviden de visitar el enlace que les dejo en los comentarios con el detalle de todas las categorías y cómo pueden hacer para inscribirse. Existen muy buenos premios. Eso es todo por hoy. No se olviden, en los comentarios les dejo el enlace para que lean toda la información y se inscriban en este concurso. Muchas gracias por todo. Si les gustó el video, no se olviden de darme su like y de suscribirse activando la campanita para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!